Ya estamos preparados escuchando Onda Helicitana, porque hoy va a salir nuestra mami, van a entrevistar a la mami porque trabaja en un supermercado y nos han avisado que pongamos 104.4, creo que era, sí, es esta. Y nada, aquí estamos atentos, escuchando, a ver si le hacen la entrevista a la mami. La música que te gusta, 104.4, Onda Helicitana, la música que te gusta, estamos esperando la entrevista importante de la mami. Y está a punto de empezar la entrevista, un bailecito, mientras llega la espera. Vamos, vamos, que empiezas. Bienvenidas a Radio 4G, bienvenidos, bienvenidas a Bañapar. Mira, han venido hasta la familia de los caracoles para escuchar la radio. Están aquí debajo. Son babosas. Bueno, eso es un caracol y eso es una caracola. Son babosas. Están viniendo aquí a la radio a escuchar y por aquí hay más. ¿Eh? Están todos preparados para escuchar la entrevista de Carmen Martínez Carrillo. ¿Qué es? Otra helicitana. ¡Vamos! ¿Estáis preparados, perritos? ¿Tú también, Lolo? Venga, que va a empezar ahora mismo.